Recibamos a las candidatas. Recibamos a las candidatas. Miss Benny, Sarai Jaime Tumo, señorita Benny. Briseica, Cuellar, Miss Capital, Juliana Barrientos, Miss Cochabamba. Noelia Vargas, señorita Cochabamba, Laura Leichner, Miss Chukisaka. Estefany Arriaza, Miss Illimani, Sdenka, Adriana Algarillo, señorita Chukisaka. Esdenka Moya, señorita Illimani. Fernanda Melgar, Miss Llantos Tropicales. Soray de Rodríguez Tuno, señorita Llanos Tropicales. Natalia Omiste, Miss La Paz. Keisel Hortens, señorita La Paz. Katarín Sosa, Miss Litoral. Marieta Serrate, señorita Litoral. Marieta Serrate, небotre. ч Marieta Acerrate, señorita litoral. Marieta Acerrate, señorita litoral. Marieta Acerrate, señorita litoral. Melina Velarde, Miss Potosí. Lara Terceros, señorita Potosí. Olga Chávez, Miss Santa Cruz Estefania Alvarado, Señorita Santa Cruz Tamara Salazar, Miss Tarija Yulisa Fuentes, Miss Valle Adriana Gamón, Señorita Valle Alejandra Segovia, Miss Villa Imperial Adriana Gamón, Señorita Valle Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ya tenemos a la ganadora, embajadora de Nueva Santa Cruz. Y ella es Olga Chávez, Miss Santa Cruz, por de las palmas. Oiga Chávez es la embajadora de Nueva Santa Cruz 2024. Título previo a la gran final del Miss Bolivia 2024. Ella es Olga Chávez, la embajadora de Nueva Santa Cruz. Representantes de la Nueva Santa Cruz se entregan concientemente la banda como ganadora de la embajadora de la Nueva Santa Cruz. Muchísimas felicidades, Olga. Olga Chávez es la embajadora de la embajadora de la Nueva Santa Cruz. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! aspirantes al Miss Bolivia 2024 con Solaris. María Rosa Rioja. María Rosa Rioja, Miss Beni. Sarai Jaime Tumo, señorita Beni. Briseika Cuellar, Miss Capitán. Briseika Cuellar, Miss Capitán. Juliana Barrientos, Miss Cochabamba. Noelia Vargas, señorita Cochabamba. Laura Leichner, Miss Chukisaca. Adriana Delgadillo, señorita Chukisaca. Stephanie Arriaza, Miss Ilimani. De Camoya, señorita Ilimani. Fernanda Meliar, Miss Llanos Tropicales. Fernanda Meliar, Miss Llanos Tropicales. Natalia Obiste, Miss La Paz. Paz, Miss Llanos. Banda Meliar, Miss Llanos. Hazel Holter, señorita La Paz. Katherine Sosa, Miss Litoral y Marieta Cerrate, señorita litoral. Diana Romero, Miss Oruro Gabriela Tito, señorita Oruro Gabriela Paiva, Miss Pando Melina Velarde, Miss Potosí Chiara Terceros, señorita Potosí y Olga Chávez, Miss Santa Cruz. Con ustedes, Estefany Alvarado, señorita Santa Cruz, Tamara Salazar, Miss Carica, Yulisa Fuentes, Miss Valle. Adriana Ramón, señorita Valle y Alejandra Segovia, Miss Villa Imperial. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien señoras y señores Luego de este maravilloso desfile Es momento de nombrar A las finalistas de la elección Miss Fiel Radiante Solaris Ellas son Juliana Barrientos Miss Cochabamba La segunda finalista es Marieta Cerrate Señorita Litoral Y un paso adelante también a Estefany Alvarado Señorita Santa Cruz Y la ganadora De Miss Fiel Radiante Solaris Es Juliana Barrientos Miss Cochabamba Fuertes las palmas para ella Una estrella tendrá Miss Bolivia será Un sueño que se puede Hacer realidad Una oportunidad Una nueva vida Miss Bolivia será Tiene ser Muchas felicidades Juliana Barrientos Ella es la Miss Fiel Radiante Solaris 2024 Rumbo al Miss Bolivia Miss Bolivia Miss Fiel Radiante Solaris Miss Cochabamba Muchísimas gracias Muchas felicidades Juliana Con ustedes las candidatas A la mejor sonrisa Aures del Miss Bolivia 2024 2024 María Rosa Rioja, Miss Beni Sarai Jaime Tumo, Señorita Beni Briseika Cuellar, Miss Capital Juliana Barrientos, Miss Cochabamba Noelia Vargas, Señorita Cochabamba Laura Breisner, Miss Chucky Saka Adriana Delgadillo, Señorita Chucky Saka Estefania Riaza, Miss Ilimani Zdenka Moya, Señorita Ilimani Fernanda Melgar, Miss Llanos Tropicales Soraya Rodríguez Tuno, Señorita Llanos Tropicales, Natalia Omiste, Miss La Paz Castle Holters, Señorita La Paz Katherine Rob Sosa, Miss Litoral Llanos Tropicales, Natalia Llanos Tropicales, Natalia Marieta Cerrate, señorita litoral. Diana Romero, Miss Oruro. Gabriela Tito, señorita Oruro. Gabriela de Paiva, Miss Pando. Melina Abelarde, Miss Potosí. Y ahora a terceros, señorita Potosí. Con ustedes, Olga Chávez, Miss Santa Cruz. Estefania Alvarado, señorita Santa Cruz. Tamara Salazar, Miss Tarija. Yulisa Fuentes, Miss Valle. Y ahora a ver ustedes, Adriana Gabón, señorita Valle. Alejandra Segovia, Miss Villa Imperial. Yulisa Fuentes, Miss Potosí. 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 Y ya son las candidatas a la mejor sonrisa Aores del Miss Bolivia 2024 Aores del Miss Bolivia 2024 Señoras y señores ya tenemos los resultados del jurado Y las finalistas son Primera finalista Olga Chávez Miss Santa Cruz Segunda finalista Yuliana Barrientos Miss Cochabamba Y por último la tercera finalista es Tamara Salazar Miss Tarija Y la ganadora es A mejor sonrisa Aores Ella es Olga Chávez Miss Santa Cruz Felicitaciones Olga Chávez es la mejor sonrisa Aores del Miss Bolivia 2024 Invitamos a un representante de la clínica Aores a entregar la banda Muchísimas felicidades Olga Ella es la mejor sonrisa Aores desde Miss Bolivia 2024 Si no la estrella no te deja de igual Y esta tierra renacerá En Miss Bolivia se convertirá Miss Bolivia Miss Bolivia Miss Bolivia Miss Bolivia Miss Bolivia Muchísimas gracias Olga Hay muchas felicidades María Rosa Rioja Miss Beni Sarai Caimetumo Señorita Beni Briseica Cuellar Miss Capital Miss Bolivia Melina Velarde, Miss Potosí Y ahora terceros, señorita Potosí Olga Chávez, Miss Santa Cruz Stephanie Alvarado, señorita Santa Cruz Tamara Salazar, Miss Tarija Yulisa Fuentes, Miss Valle Adriana Gamón, señorita Valle Alejandra Segovia, Miss Villa Imperial Adriana Gamón, señorita Valle Comentarles, señoras y señores Que Seserma ha realizado votación en redes Para escoger a una de las finalistas De belleza Seserma La ganadora de redes sociales Va a recibir un premio Pero el jurado calificador va a elegir A la ganadora del título Belleza Seserma Primera finalista Un paso adelante a Noelia Vargas, señorita Cochabamba La segunda finalista es Stephanie Alvarado, señorita Santa Cruz Como tercera finalista Como tercera finalista tenemos Juliana Vargas, Miss Bolivia Juliana Barrientos es la belleza Seserma Ella es Belleza Seserma de Bolivia Juliana Vargas, que seет Yulia Navarra, Miss Bolivia ¡Suscríbete! 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 Hazel Holzer, señorita La Paz y Katherine Sosa, Miss Litoral Buscas un dispositivo con las 3B? Bueno, bonito y barato, la nueva serie Note 40 Infinix te ofrece todo eso a un precio accesible, resolviendo problemas usuales y comunes como rendimiento y batería. Ve y consigue el tuyo ahora. Marieta Cerrate, señorita Litoral, Diana Romero, Miss Oruro Gabriela Tito, señorita Oruro, Gabriela de Paiva, Miss Pando Con ustedes, Melina Velargue, Miss Potosí Y a la terceros, señorita Potosí Olga Chávez, Miss Santa Cruz Estefania Alvarado, señorita Santa Cruz Con ustedes, Tamara Salazar, Miss Va, Miss Tarija Y Yoliza Fuentes, Miss Valle Adriana Gamón, señorita Valle Alejandra Segovia, Miss Villa Imperial ¿Tu dispositivo se queda sin batería todo el tiempo? Eso no es un problema, ya que gracias a sus cargas de 45, 70 y 100 watts, además de su cargador inalámbrico de batería, ¿no? De la aclamada serie Note 40 podrás tener tu dispositivo cargado hasta en 30 minutos. Infinix, el futuro es ahora. Bueno, ahora mencionamos al top 5 en Miss Fotogénica Infinix. Basado en las redes sociales. Como primera finalista tenemos a Yuliana Barrientos, Miss Cochabamba. Tamara Salazar, Miss Tarija. Estefany Arriaza, Miss Ilimani. Cuarta finalista, Gabriela de Paiva, Miss Pando. Y por último tenemos a Marieta Serrate, señorita litoral. Ahora sí tenemos a la ganadora en este Miss Fotogénica Infinix 2024. Y ella es... Yuliana Barrientos, Miss Cochabamba. Ella es Yuliana Barrientos, Miss Cochabamba. Las Miss Fotogénica Infinix. Previo al Miss Bolivia 2024. Título previo. Debe ser bella, bella especial. Si una estrella no trae nada igual. Ella es la piedra, renacerada. En Miss Bolivia se cogerá. Ella es Juliana Barrientos, la Miss Cochabamba, también la Miss Fotogénica en Phoenix 2024. Muchísimas gracias queridos amigos de la prensa, invitados especiales por compartir con nosotros esta celebración. Guapísima ella, estamos seguros de que su éxito en el Miss International ha dejado una marca indeleble y ha inspirado a muchos en nuestra comunidad. Gracias Vanessa por traer una corona al país y por llenarnos de alegría y esperanza. Muchas felicidades nuevamente. Vanessa Hayes, cuarta finalista en Miss International 2023. Ahora sí es momento de dar inicio a la última elección de la noche. Se trata de la elección de la mejor silueta, Medical Center. ¡Gracias! 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 María Rosa Rioja, Miss Benny. ¡Gracias! Saray Jaime Tumor, Señorita Benny. ¡Gracias! ¡Gracias! Briseica Cuellar, Miss Capital Juliana Barrientos, Miss Cochabamba Noelia Vargas, Señorita Cochabamba Laura Fleischer, Miss Chucky Saka Adriana Delgadillo, Señorita Chucky Saka Estefany Arriaza, Miss Ilimani Esden Gamoya, Señorita Ilimani Con ustedes, Fernanda Melgar, Miss Llanos Tropicales Soraya Rodríguez Tunos, Señorita 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 Llanos Tropicales Italia Omiste, Miss La Paz. Como ustedes, Keisel Holters, Señorita La Paz. Katerin Sosa, Miss Litoral. Marietta Cerrate, Señorita Litoral. Con ustedes, Diana Romero, Miss Oruro. Gabriela Tito, Señorita Oruro. Con ustedes, Gabriela de Paiva, Miss Pando. Melina Velarde, Miss Potosí. Y ahora terceros, Señorita Potosí. Olga Chávez, Miss Santa Cruz. Ella es Stephanie Alvarado, Señorita Santa Cruz. Ustedes, Tamara Salazar, Miss Tarija. Ella es Julissa Fuentes, Miss Valle. Adriana Gamón, Señorita Valle. Con ustedes, Alejandra Segovia, Miss Villa Imperial. ¡Gracias! 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 Y una mención muy especial, a David Condori, que está a cargo de las fotografías oficiales, y también el apoyo de Reinaldo Solís y Marvin Dunde, y todos los medios de presa que siempre nos apoyan.